Bueno, vamos a echar una partidita aquí al Gran Magedón, Ultimate Supermarket Attack. Como ya explicamos, es un juego en 2D, tipo arcade, con vista isométrica, cosa que ahora veremos. Y nada, en el que hay que controlar una abuela que tiene que completar los ingredientes de la lista de la compra. Está ambientado en un futuro post-apocalíptico y la idea sería que al final de cada nivel vas teniendo una actualización del estado de salud de los nietos de la abuela que pueden ir enfermando o muriendo en función del número de artículos que se consiguen al final de cada nivel. El mapa se ha construido usando un plugin gratuito llamado TILES y luego ese mapa se importa a Unity y está todo conformado por bloques. Pues nada, vamos a empezar la partida y vemos la pantalla que hemos desarrollado. En primer lugar se puede ver que el mapa está dividido en zonas temáticas, como son los congelados, la ropa, la fruta, las verduras, que eso se verá ahora. Como ha dicho mi compañero, las estanterías han sido implementadas por módulos, por lo que se repiten. Y el mapa más bien como una especie de laberinto, donde tú tienes que ir encontrando los objetos que te van marcando la flecha, que ahí tenemos una flecha. En la idea inicial ya comentamos que habría otros enemigos, otras viejas que te atacan, te embisten con el carro y puedes ir perdiendo algunos de los artículos que ya has cogido y que se quedarían suspendidos en el aire hasta que alguien los coja de nuevo. Otra cosa que teníamos pensado y no da tiempo de implementar era que cada vez que cogieras un objeto tuvieras que pasar un minijuego para poder tacharlo de la lista. Bueno, aquí estamos en la zona de verduras, verduras, frutas, aquí es típica estantería con botellitas y movidas. Aquí vemos un pasillo bloqueado, hemos puesto ahí unas señales de limpieza. Hemos intentado que cada zona esté organizada cromáticamente, con una paleta propia. Aunque todos hemos formado parte en la producción de la parte gráfica, pero aún así se puede ver que está bastante unificado, bastante integrado todo, aunque hayan sido la desantería hecha por diferentes integrantes del grupo. Y bueno, aquí queda ya el último ingrediente y fin de la partida. ¡Suscríbete al canal!